Bienvenidos otra vez de vuelta Domingo Les voy a mostrar Son las 10 de la mañana Les voy a mostrar como Estoy tomando estos días de descanso De fútbol Ayer hice piernas y hoy voy a hacer un poco De pecho De abdomen Y de brazos Jugamos en 3 días así que no quiero matar mis piernas Quiero tenerlas listas Sanas Porque va a ser mucho correr Así que síganme Si eres nuevo al canal suscríbete por favor Te lo agradezco Espero y les guste este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!